Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 178 de Osera Radio. Este programa que llevamos haciendo 5 años. Correcto, soy Mariluz y estoy con Izan y Marco. Hola. Hola. Para presentar el programa de CanalOsera.com que dedicamos mensualmente al ocio en familia. Como siempre, si os gusta nuestro contenido, dadle like y suscribiros al canal. Y si nos escucháis por audio, por e-box y tal, lo mismo, un corazoncito o lo que sea, un comentario, tres estrellas, ¿eh? Tres, no, mejor cinco, ¿no? Cinco, mejor. Deja que ya que se meten. Claro, pues ya se me dio. Yo soy muy modesto, yo con tres ya soy feliz. Yo no he aprobado, raspado, yo siempre he sido de aprobado. Bueno, ojalá se hubieran querido mis padres. Bueno, volvamos al programa. Por cierto, Mariluz, ¿te acuerdas lo que os hemos dicho los invitados antes de empezar a grabar? Que no demos golpes. Exactamente. Te agradecería que predicaras con el ejemplo. Ahora vamos a estar todo el rato así. Ruebámalas. El caso es que en la descripción os dejaremos todas las redes sociales, los enlaces a todos lados, para que interactuéis con nosotros. Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Sí, y hoy, en esta mejoría sustancial que tenemos en el programa. Sí, en esta nueva etapa de la osera. Tenemos a invitados. Tenemos invitados porque, como dijimos, en lugar de dedicarnos a una película y luego la cosita de la semana, vamos a intentar dedicar a un tema. Y en ese tema, pues, hablar de películas, hablar de series, hablar de juegos. Pero antes de entrar con el tema, a mí me gustaría agradecer mucho, 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 hemos dicho lo de las redes sociales, a Doc Furzer, del podcast Monkey... Monkey... Mon... Mon... Léelo tú, Mariluz. Monkey... 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 Monkey Bird Lane. Monkey Bird Lane. Vale, que era la calle donde vivían los Monsters, si no recuerdo mal, que por eso se puso el nombre, lo que pasa es que soy incapaz de pronunciarlo si no lo leo y como el guión lo tiene la jefa. También a John Constantine, que nos suelen... Bueno, pero especialmente Doc Furzer este mes, Constantine lleva mucho tiempo retuiteándonoslo todo. Pero que... ¿Pero hay que quererlo también? Nosotros queremos a todos los que nos dan likes y nos comentan y todo, pero... Y a los que nos oyen también. Y a los que nos oyen, a los que nos ven, a todo el mundo, que tenemos amor para todos. Pero Doc, ¿me dejáis que hable? Que ha estado comentando todo el verano, está escuchando el programa nuestro y comentándolos, pues gracias, molto abrigato, que dicen los portugueses. Muy bien. Y ahora sí, presenta a los invitados. Ahora sí, presentamos a nuestros superinvitados. Hola, Héctor. Hola, buenas, Mariluz, Izan, Marco. ¿Qué? ¿Viene señalito? ¿Viene? Sí, señor. Me lo he preparado en casa. Y hola, Belén. Muy buenas a todos. ¿Y por qué han venido? Pues han venido para llevarnos de viaje. Correcto. Gracias. Han venido porque han estado de viaje. Les voy a decir que yo no voy a llevarlos a ningún sitio. Voy a daros envidia, nada más. Pues sí, se han dedicado, bueno, este veranito hace poco a... Sí, este veranito ha sido, de hecho. Ha sido, sí, hemos sentado en el otoño hace poco. Pues que han dedicado sus esfuerzos y sus energías a un super viaje por Estados Unidos. Y nuestro dinero. Está bien. Han hecho un coast to coast. Sí, al final las dos costas, sí. Y pues nada, que lo van a compartir con nosotros y con todos nosotros. Eso ya es como ir desde aquí hasta... Rusia. Rusia. Sí, sí, sí. El viaje por Estados Unidos. Es un país, pero no es como ir de Alicanta a Madrid. No, 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 es un país, pero es como Europa. Sí, sí, es un continente. Es enorme las distancias allí, son gargantuescas. El caso, que para centrar el tiro podemos comenzar por los preparativos. Venga. ¿Vale? Que nos cuenten cosas. Así que, por ejemplo, ¿qué os llevasteis? Yo de todo. Porque soy la de por sí, por sí, por sí, y llevé una maleta a reventar de por sí. Menos un pantalón largo, que después veréis que nos iba a hacer mucha falta. Pero bueno, ya eso es una anécdota. La verdad es que mola mucho cuando te preparas un viaje con de todo, dices, no me va a faltar nada, y luego hay doscientas cosas que no usas y la que necesitabas no está. Así, tal cual, no lo hubiera escrito mejor. Pero bueno, lo de olvidarse pantalones es muy de Héctor. Sí, sí. Es una tradición, no se puede ir sin dejarse unos pantalones en algún sitio. Vale, el caso, que de todos esos por sí, o sea, ¿realmente te hicieron falta? No, no, me llevé mucha ropa porque pensaba que ahí iba a hacer mucho calor. Pero nada de frío. Pero nada de frío, y estábamos equivocados, porque en San Francisco, por ejemplo, hacía mucho, mucho frío para la época del año. Para la época del año en San Vicente. No, no, en San Vicente. Y aquí también. O sea, era pleno verano. Allí es verano. Y el meridiano yo creo que es muy... Sí, sí, el clima, luego cuando lleguemos a San Francisco ampliaremos la información, pero fue una no grata sorpresa. Bueno, pues nada. Nada, llevamos ropa... Para aburrir. Para aburrir. ¿Cuántas maletas facturasteis? Una. Nosotros viajamos con una grande, una típica de cabina para poder meter dentro y una mochila grande también para poder llevarla. Porque aparte de... Grande que se pudiera facturar. Sí, sí. O sea, no, para no facturar. O sea, de cabina. Exactamente. Porque ella, aparte de llevar ropa y todo para aburrir, aunque sea para un fin de semana, es una paranoica con que le pierdan la maleta. Entonces no quería facturar. O sea, hubiera sido más cómodo porque en el billete nos incluían dos maletas grandes facturar y solo facturamos una. Pues si me la perdían. A ver, es prudente. Es prudente porque si te presentas en Estados Unidos sin ropa interior... A ver qué hace. Pues vas a una tienda. Exactamente. Puedes hacerlo más sencillo. Si ir a un supermercado y comprar otra. Ya, pero ya toda la ropa y todo. Uf, qué disgusto. En caso, dejamos la maleta parte. Dejamos la maleta y ya... Y contadnos cómo... Burocracia. ¿Cómo encontrasteis el viaje? Es decir, o sea, fuisteis por agencia, lo montasteis por vuestra cuenta... Normalmente de los trámites esos me encargo yo. Sí. Igual que de la ropa y la maleta. No hace falta que subrayéis de qué se encarga cada uno. Ella, por ejemplo, hizo lo de la maleta, que nos acordamos de ti, Mariluz, porque hizo lo de enrollar la ropa y tal. Ah, el método con Mari. Y fue bastante práctico. Hay que reconocer que cupo... Que cabe más ropa todavía. Tenéis un vídeo del método con Mari en el canal de YouTube. Y esperemos que lo encontréis porque hay muchos. Hay muchos, sí. Suscribiros, por favor. Pues el viaje... Al final hicimos un híbrido. Yo buscaba los billetes y tal, y a través de una agencia del Corte Inglés... Estamos dando publicidad y todo. Sí, no, no, no. No, 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 no. Yo le daba la información a la chica que ya nos había preparado en otros viajes. Entonces ella nos lo buscaba, buscaba el precio si se ajustaba. Y entonces lo sacaba ella porque siempre tienes el seguro del Corte Inglés por si ocurre cualquier problema. Sí, y más viajando al extranjero, sobre todo temas de salud y demás. Sí, lo primero fue... Lo primero fue el seguro, porque si no... Lo primero fue billete de ida y vuelta. No teníamos nada más. Nos sacó la ida y la vuelta y el seguro sanitario para Estados Unidos. Y a partir de ahí fuimos construyendo, buscando hoteles, días, íbamos a estar, cantidad. No lo teníamos claro desde un principio. ¿Y los destinos? O sea, las ciudades que queríais pasar. Eso por un tema cinéfilo de televisión. Es que yo era muy fan de Padres Forzosos y... ¿Querías ir a Cuajo? No, quería ir a la casa de... Y entonces siempre quería ir a San Francisco. Entonces la idea era ir a San Francisco, pero ya que íbamos, pues... Ah, pues venga, vemos la costa oeste. Pero como él quería ir a Nueva York, pues ya... Ya que se amplió. Sí, sí, porque... Ya que, ya que, pues... O sea, si vas a la costa oeste, normalmente haces el Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, incluso pues alguna más. Pero pisar Nueva York ya lo cambió todo. Sí, fue capricho. Eso fue, lo de Nueva York fue cosa mía porque no sabes si vas a volver a Estados Unidos y... Y Nueva York y Nueva York. Y Nueva York, exactamente. Nueva York hay que verlo. Más cositas. ¿Cómo se cruza la frontera? Me alegra que me hagas esa pregunta. Con cuidadito. La verdad es que, bueno, antes de viajar hay que sacar un formulario aquí, dos meses antes te recomiendo sacarlo. Esta se llama. El esta, que es un formulario que tienes que hacer, pagas, creo que son 15 euros. No es excepcionalmente caro, pero te lo tienen que aceptar. No, bueno, a través de... Lo puedes sacar por internet. Ajá. Lo que sí que es recomendable hacerlo en la página oficial, porque hay páginas que te lo hacen y te cobran. Creo que son 15 euros por cabeza. Rellenas el formulario y te lo aceptan. Si no te lo aceptan, tienes que ver por qué no te lo aceptan y no puedes entrar. Aunque luego realmente... Ni lo pidieron, me parece. Ni lo miraron. No sé hasta qué punto les sale que ya está aceptado o algo. ¿Se sigue rellenando un papelito en el avión? Sí. Sí. Que no te piden. Y que ignoraron totalmente el guardia de la aduana, ignoró totalmente. Nosotros creo que cuando estuvimos hace 10 años sí que nos lo pidieron, ¿no? Sí, o sea, nosotros lo llevábamos, o sea, lo rellenamos y lo pusimos ahí y nos dijo... No hace falta. Vale. Y yo tuve problemas en ambas fronteras. En Madrid tuve la suerte de un reconocimiento aleatorio, que sin saber qué, dijeron mi nombre, tenía que ir a un sitio apartado con otro grupo de gente y nos hicieron una prueba que luego le pregunté al guardia si era un test de drogas o algo, porque nos pasaba un papelito por las manos, un pantalón. Ah, yo le dije esto de droga. Y dice, no, aquí puedes ir todo lo drogado que quieras. Digo, sin hacer un Melendi por lo menos. Dice, sí, eso sí, pero... Y era bomba. Pero era una tontería porque realmente yo le podía haber dejado la mochila a ella porque no tenías que ir con tu equipaje ni nada. Sí. Y al llegar allí a Estados Unidos, nos... Bueno, había una cola enorme porque llegaban aviones. Pasó ella primero. Sin problema. Sin problema. Que fuese abajo de FK, ¿no? Sí. Sí, directamente. Y el agente Jiménez, que fue el que nos tocó, muchas risas y tal. Dice, tienes que pasar a un sitio que te compró una cosa del pasaporte. O sea, se encendió una lucecita, vino un guardia y lo típico de las películas que te llevan a una sala, también con más gente en este caso, pero empezó a la gente. Te cogían el pasaporte y los iban llamando y te preguntaban el hotel y tal. Todos los que entramos a la vez se iban yendo, se iban yendo, se iban yendo. Yo me quedé casi solo y hasta gente que... Una señora que no tenía ni idea de inglés, no sabía ni dónde se alojaba porque la habían sacado sus hijos y la dejaron irse y yo, digo, si esta mujer entra, tengo que entrar yo porque no entendía nada. Y me tuvieron... Media hora. Media hora ya afuera, sin saber nada. Intentó preguntar y... Pero no me dejaron pasar, además te sale el tiparrón, este grandote. No, no, aquí no puedes entrar. Bueno, eso en inglés supongo que dijo eso. Y bueno, por lo que pasó. O sea, la actitud corporal decía eso. Decía eso, sí. Luego no sé realmente lo que me dijo. Y ya pues me di la vuelta y me digo, bueno, pues ya se entrará. Ya se entrará. Si no, pues no. Si no, pues no. Yo tengo viaje largo reservado. Y las maletas también. Y las maletas. Ya luego a la vuelta ya preguntaré. Y nada, pues eso. Al final, lo único que nos hicieron fue perder tiempo, pero no hubo tracto rectal ni nada. Te quedaste con las ganas. Sí, por probar cosas nuevas. Salen las películas, ¿no? Ya que... ¿Hubo algún transbordo de aviones o fuisteis directos? La ida la hicimos Madrid-Nueva York directa. Y la vuelta sí que paramos en... Hicimos Los Ángeles... ¿Qué fue? Oslo. Oslo. Y Oslo-Alicante. Sí, que pilla de camino. Sí. Por probar más sitios. Así de decir, ¿habéis estado en Noruega? Sí. En Suecia. Oslo-Noruega. ¿Noruega? Sí. En un sitio. Nos van a suspender aquí. Por un momento digo, no he hecho ridículo. Voy a hacerlo. Sí, sí, Noruega creo. Vale. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Por Dios, que estamos. Por Dios, por Dios, dejamos un comentario o algo. Sí, yo creo que podemos ir ya pasando por el recorrido. Sí, Nueva York. Sí, Nueva York. ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo no ir a Nueva York? Bueno, Nueva York tiene tantas cosas que yo quería ir. A mí no me llamó mucho la atención, la verdad. Fue una ciudad que podía haber pasado sin verla. ¿Cuánto tiempo subisteis? Tres noches. Tres noches. Ahí nosotros, además, íbamos sin nada organizado. Nos gusta hacer los viajes un poquito por nuestra cuenta porque hacemos el tonto con las fotos. O sea, no nos gusta la excursión de te recojo a las 7 aquí, a las 8 aquí, tenéis media hora y tal. Entonces llegamos a ir al JFK con mi maravillosa experiencia y ya coge el transporte público hasta el hotel. Y a partir de ahí yo sí que los viajes, como íbamos, lo preparamos con varios meses de anticipación. Me había leído multitud de información en internet. Hay páginas espectaculares. Ahora Marilu tiene alguna... Sobre todo en Nueva York, a nuevayork.com creo recordar que es, que son unos chicos españoles que viven allí y te dan información, pero de todo. Espectacular. En Nueva York estaba muy bien documentado. Y fuimos haciendo, pues teníamos un planning. Y a partir de ahí, pues eso, empezamos la primera tarde. Sí que hicimos un par de excursiones que las cogimos para ver todos los barrios de Nueva York y tal. Y ver, ver lo típico, porque ni vimos la estatua de... O sea, la vimos en el ferry, pero no fuimos a verla. ¿No subisteis a la antorcha? No, no. Subir a la antorcha es virtualmente imposible. En Nueva York el problema es que tiene mucho por ver y es muy grande. O sea, la primera... Nosotros, entre el tiempo que perdimos con la aduana, llegas al hotel y tal, se nos hizo media tarde. Entonces fuimos al ferry Staten Island, que es gratuito. Hay que aprovecharlo. Entonces te rodean la estatua, te lleva desde Manhattan a Staten Island, lo ves por un lado y te bajas, vuelves a coger el siguiente ferry y vuelves por otro lado. Entonces, con las vistas ves el skyline, ves la estatua y tal, pero desde fuera. Desde el mar. Desde la barrera con los toros. Luego hicimos la excursión de Contrastes. Eso está chula, porque ves la diferencia, por ejemplo, de Manhattan a Bronx, que es como... Los cinco borros que llaman ellos, como se pronuncia, los barrios, que te lleva a Queens. ¿Estuvisteis en Queens? Estuvisteis en Queens. ¿Visteis al príncipe? No, estuvimos buscándolo por ahí, pero no. ¿No fuisteis a McDowell's? No, no había. Estuvimos en hamburgueserías casi todas, pero no... McDonald's, sí. Pero McDowell's. McDowell's no está ahí. Y ahí sí que estuvimos en Queens, Bronx, cinco barrios que te enseñan un poquito las diferencias y la verdad es que... Y Manhattan, claro. Manhattan, lo que pasa es que eso se hace en autobús. Entonces es más paisajística. Sí. Ves mucho de fuera y luego, pues eso, paras en el Bronx, hay un típico graffiti. Un típico graffiti. Sí, sí. Hay uno. El graffiti. No, no, es el graffiti que pone el I love Bronx. Y ahí te paras para hacerte una foto. Para hacerte una foto, ves la típica entrada al metro con escalerizas. Es que eso es ya la trampa de turistas llevada al extremo absoluto. No, pero es que además esa excursión la hace todo el mundo. Cualquier persona que hables de Nueva York ha hecho esa excursión porque por tu cuenta es imposible porque son distancias muy grandes. Y lo ves, pues ya más te para para hacerte la foto en el este. Bueno, la de Fort Apache, al final no paramos, que hay una comisaría de la película y tal. O sea, pero como es muy antigua, nadie había visto la película, entonces la chica preguntó, a nadie le interesaba y la pasamos por al lado. Y el estadio de los Yankees. El de los otros. Sí, el de los Mets. Ahí, dependiendo de quién, de la guía, una era muy pro-Yankies y la otra era pro-Mets. Entonces te vendían mal el equipo de los otros. Era curioso. Y esa excursión, la verdad, que estuvo bien. Fue la única excursión como tal que encontrábamos previamente. Además también por internet, en una página y la verdad que bien, sin problema. Llegaron un poquito tarde, eso sí, pero por lo demás bien. Y luego, no sé. Hicimos un free tour y anduvimos como si no hubiera un mañana. ¿Estuviste en Times Square? Sí, de día y de noche. Que ahora está peatonalizada, ¿no? Fue la zona de Nueva York más saturada. O sea, eran momentos incluso por la noche fue que íbamos a la tienda Disney. En cualquier sitio que fuimos visitamos la tienda Disney, por supuesto. Por supuesto. Y había unas obras y tal y estaba acortada. Acortada y tenías que ir de turismo. O sea, hasta la carretera y tal, pero que las aceras eran amplias, pero como había unas obras, fue un poquito agobiante incluso. Y también he oído por ahí que te sientes inseguro en Nueva York a veces. Yo, en comparación con aquí, por ejemplo, que tú vas a cualquier ciudad europea, vas a Roma, vas a París y casi todo el mundo lleva la mochila delante por miedo a que te lo roben, allí era todo lo contrario. Yo no sé exactamente por qué, pero la gente va con la mochila. Además, los únicos pichones que íbamos con la mochila aquí delante éramos nosotros, pero la gente va con la mochila detrás y no... Yo creo que allí va más por zonas. Hay mucha pobreza, eso sí. Claro, si te vas a según qué zonas donde pierdes la protección... De todas maneras, en Nueva York en concreto, había policía también por todas partes. O sea, el típico coche con el New York policía para... En todas partes, en todas partes. Servir y proteger. Sí, es que además, en Nueva York era, en cualquier calle... Es que no sabes, los que son de verdad o los que están rodando. Sí, hay una película. Era tanto que igual la mitad son de prezo. A lo mejor eran falsos, pero coches y patrullando y tal. No sé si por eso que allí encima cualquier tontería que haces te pueden pegar un tiro. Yo creo que también el miedo a no pegar un tiro o no algo a un bolso, pero es cierto que... Sí, eso de que cuando un vagabundo se te acerca a pedirte algo no te debía... Sí, no, no. Nada más, vagabundos, había también por todas partes. En todas las ciudades. O sea, hay muchísima pobreza, pero van a su bola. Hablan solos, están zumbados de la cabeza la mayoría. Están ahí hablando solos, tal. Sí, pero que tampoco molestan. No, 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 no. No te incomodan. No, no, teníamos uno... Estábamos un poquito alejados del centro del hotel y había uno que lo vimos las tres noches, se ve que tiene su sitio, menos una que llovió y se fue debajo de un andamio, pero que ella tenía en su zona y pasabas y nosotros... No te molestan, ni te dicen nada. Ninguno nos dirigió ni la palabra. Hablaban solos, los veías hablando solos, pasabas... Te separas, porque te dan mal rollo y tal. No sabes nunca tal. Pero sin ningún problema de seguridad, cero. ¿Saltamos ya a San Francisco? Sí. Ethan, ¿tienes alguna? ¿Qué más se puede ver aparte de lo típico de Golden Gate, de Alcatraz y tal? Las Painted Ladies. La casa de padres forzosos, es un clásico, además va mucha gente a verlo. ¿De padres forzosos o de madres forzosas? De las dos, pero yo ya es padres forzosos porque yo esperaba ver al tío Jess, no hubo suerte. Sí, creo que no vive allí, ¿eh? Yo me esperé en la puerta por si acaso salía. Tocó a todas las casas a ver si salían. Y no hubo suerte. Y la verdad es que San Francisco como ciudad es muy bonita. Mucha pobreza también, pero muy bonita. Tiene, pues eso, Golden Gate es una pasada y eso que tuvimos mala suerte porque había mucha niebla y no lo pudimos ver bien. Alcatraz. Pero eso creo que pasa casi siempre. Sí, sí, sí. Tengo un amigo por internet que estuvo, pues creo que 15 días antes que vosotros y mandó una foto que todos le bromeábamos. Por ahí va a salir Godzilla porque no se veía el puente. Se aparecía en el inicio de la película donde va a salir el caillú. En las fotos, el día que fuimos a Alcatraz, que fuimos muy temprano, pasamos en un barquito y tal, estaba muy bien organizado la edad. Y en las fotos se veía la isla tapada y el día que fuimos al puente, parecía que lo habían hecho, encima mala idea, porque estaba un sol despejado todo y el puente entero tapado, como si lo hubieran borrado con el pain. Y se veía, es una esquinita ahí, una cosita ahí. Prometo que hay detrás. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, que el objetivo de todo el viaje, casi 15 días, era cruzar el puente. Andar no quería, al final lo hicimos en bici. Y se nos jodía en principio. Tuvimos suerte de que cruzábamos el puente y por el otro lado, también unos miradores que habíamos visto en internet, ya se había despejado la niebla y pudimos hacer las fotos. Sí, eso tengo entendido, que desde el otro lado se ve mejor que desde... Hay varios miradores. El día que está despejado, pues tienes para verlo, porque hay una playita por la que pasamos en bici, que yo dije, mira, de aquí íbamos a hacer fotos, pero hicimos fotos a la niebla. Y desde el otro lado también hay varios sitios que ya te enseñan cómo verlo. Y el Pier 39, también muy chulo. ¿Dónde están las focas? Los de los marinos. El puerto. El puerto. Tiene muchas tiendecitas. Y marisco que no comiste. A ver, así que la sopa de cangrejo, que es la tradicional, que es una coca de pan, y dentro te pone una sopa, o sea, te lo vacía y pone una sopa de cangrejo. Está malo de cojones, pero nos lo comimos, hicimos la foto y la colgó en Instagram. Está bastante malo, o sea. Hay que reconocerlo. Es que lo que comerse es el marisco, ¿no? Es que no había tanta marisquería. Bueno, había un Bubba Gump, pero no... Sí, pero es que no saben lo que es un Bubba Gump. Ah, no, es que hay en varios sitios, en Londres... ¿La de Forrest Gump? La de Forrest Gump. Ah, tampoco. Es una cadena de restaurantes que ya está expandido en varios sitios. Pero a ver, si yo voy a San Francisco, me veo un sitio de esos, a darle con el martillo a cangrejo. Al cram, cram. Sí, pero no había tantos. Había y tal, pero que no era tan exagerado. Yo creo que ya se había comercializado en general. Había restaurantes de todo. Se fueran todos puestos y tiendas. Si es bueno para Tom Cruise, es bueno para nosotros. Hombre, sí, lo que no sabes es cuánto pagas por ello. Ah, no. Porque allí ya el tema del precio en ese país es bastante caro, todo. Todo. ¿Y es tan empinado como dicen? No, es peor. En San Francisco en concreto, desde donde nos dejó... A ver, que aquí tenemos Alcoi. No, no, no. No, 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 no. Alcoi es cuesta abajo comparado con eso. Es horrible. Y de donde teníamos el hotel a donde nos dejó el transporte público, eran dos calles literal, cuesta arriba. Y iba mujer parecíamos. Ahí como si fuera cámara lenta. Es horrible. Es horrible. Sí, sí, son... Allí no puedes andar. Yo había con el Google Maps y tal preparado. Vamos de aquí, allá, de acá, allá. Nah. Ahí había que coger transporte público. Para todo. Imposible. Caminar ahí, imposible. Y el transporte público está bien... O sea, está todo bien comunicado... En San Francisco, sí. Allí tuvimos la suerte de sacar un bono de estos de tres días, que pagas una cantidad y te puedes subir en todos los transportes públicos. Nosotros aprovechamos y nos subíamos en lo que más, en el Cablecar, porque era lo típico. El Cablecar es el tranvía típico de las películas. Sí, el que sale, el de madera, con los palitos que... El que explota en... El que sale en padres forzosos también. El que sale en padres forzosos también. Y te puedes ir colgado. Si eres de los primeros, puedes ir cogido y tal. Es lo guay. Y luego pasa un camión al lado, ¿se te lleva? Allí tienen preferencia ante todo. En todo, sí. O sea, le ponen una señal a los coches que se tienen que... Si hay un Cablecar, se tienen que parar. No puedes ni adelantarlo ni nada. Y ahí ese lo cogimos muchas veces porque encima el precio de un viaje, como es muy turístico, eran siete euros. Joder, ya con cogerlo cuatro o cinco veces, amortizamos lo que costaba. Y dijiste, nosotros amortizamos. Además, si vamos haciendo cuentas, venga, ya vamos, el primer día, ya hemos amortizado lo que hemos pagado, ya el rey, los otros dos días ya son reales. O sea, además, con el bono podías coger cualquier transporte. O sea, el autobús, el... El tranvía. El tranvía normal, bueno, que ese era el cutre y tal, y el Cablecar. Claro, porque allí metro no hay. Metro no. No, pero allí tiene el tranvía muy por debajo. Y el tranvía normal es bastante cutre. Además, es bastante poco controlado. Sí, además ahí se subían los pobres, bajaban. Se subían los indigentes, se subían, se bajaban, no pagaban y tal. Nosotros íbamos ahí. Como todo en la tarjeta, seguro que... Sí, en el Cablecar te subes y mucha gente pagaba en efectivo y tal. Nosotros enseñábamos la tarjeta y... Y ni te miraban, sí. No la comprobaban. Vale, pues... Bueno, antes en la preparación nos han hablado del clima de San Francisco, que... Ah, sí. Como llamativo, antes de saltar a Las Vegas, a Los Ángeles. Es un consejo para futuros viajeros. Para si alguien está escuchando, por favor, llevad un chaqueta y abriguito, que no va a sobrar. Yo sabía que hacía frío, porque lo había leído y tal, y nos llevamos una sudadera que aquí en invierno normalmente te sobra. No necesitas. O sea, que eso que va al mediodía ya la tienen. Pues allí encima el día de Alcatraz, que teníamos que estar a las ocho y pico en el puerto, lo pasamos mal. A ver si hay focas, si hay focas. No, las focas están al sol. Las focas están más a gusto al sol, pero... Yo, el chaval este que lo vi por Twitter, se tuvo que comprar una sudadera. Él iba mirando los céntimos, porque eran viajes... porque él se fue a la Comic-Con. Y entonces, claro, tenía el dinero justo. Dice, esto en la sudadera me ha pastillado mucho. En las páginas te lo comentan, a ver mucha gente con sudaderas ridículas, porque se la han tenido que comprar. Y ven niños con sudaderas que les sobran un palmo, porque... Sí, hace la diferencia con Nueva York, de temperatura... Es curioso, debe ser algo por la montaña, ¿no? Tenemos unos conocidos allí, que es 10 kilómetros a un lado, 10 kilómetros al norte, 10 kilómetros al sur, hace un clima veraniego. Pero justo San Francisco, por los aires y tal, es horrible. Y además un amigo, luego nos dijo, que dice que no hay peor invierno que un verano en San Francisco. O sea, porque es una sensación... Tiene un microclima... Sí, los amigos que conocemos, el padre y el hijo, el padre que trabaja en la universidad, se va abrigado, y el hijo va al colegio, hacia otro lado, y se va en pantalón corto. O sea, viven en la misma casa, salen por la mañana, y uno va abrigado, y el otro en pantalón corto. Es muy curioso. Y muy desagradable. Vale, de ahí, ¿cómo fuisteis a Los Ángeles? No, ahí vamos a Las Vegas primero. A Las Vegas primero, a Las Vegas, sí. Sí, de Nueva York a San Francisco, seis horas y pico de avión, nada más, bastante bien. Y luego fue, de San Francisco fue donde tuvimos el incidente, que fuimos a Las Vegas. El avión también, una... ¿El percance se puede contar o no? Sí, sí, fue burocrático. Que casi nos quedamos en tierra, básicamente. Sobre todo ella. Nos sacaron los billetes, no teníamos un asiento asignado, se ve que el avión estaba a reventar, en la última hora sí que le sacaron un billete, yo digo, estaba yo con otras dos mujeres, digo, nos quedamos aquí. O sea, nosotros fuimos a decir, oye, no, sentaros ahí, sentaros ahí. Claro, tú estás en un país en el que es más difícil comunicarte, que no te pueden decir, oye, pues mira, el problema es que no te dan explicaciones, no te dicen nada. O sea, sentados ahí, sentados ahí. Al final, al rato, ya estaban entrando, veías que entraban, entraban. Además, nosotros habíamos ido con tiempo, a todos los aeropuertos fuimos con muchísimo tiempo. Sí, pero como eso serían reservas de asiento. Claro. Sí, me imagino. No, no, nunca lo sabremos. No lo sabremos. Pero al final entramos. Entré yo, y yo diciendo, pero que la que está de trama conmigo, ¿va a venir por decidir por quedarme o no? Y sí, 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 sí. Y al final yo entré, me colocaron por ahí en medio. Pero ya casi cuando cerraban el avión, entramos las dos mujeres y yo, cada una se sentó donde quedaba un hueco libre. El juego de la silla. Sí, el juego de la silla me senté, digo, ya de aquí que me levanten. Y fuimos en avión una hora, hora y poco. Sí, bueno, sí, eso era muy cortito. A la pena. Y ahí, ¿qué tal la temperatura? Todo lo contrario. Un calor. Es el puñetero desierto. Hay muchísimo calor. Un calor de morirte de, pues, al ser las cuatro de la tarde y cuarenta y pico grados. Bueno, además, toda la ciudad está ya prevista para eso. El tema de los casinos, no tienes que salir a la calle para ir de una a otra. Ahí, como puente. O sea, sois clientes, no vamos a perder dinero. Sí, no te dan opción de que te canses del calor o de nada. No te puedes cansar de nada. Entra al aire acondicionado, ven a jugar, ven a jugar. Ahí hace muchísimo, muchísimo calor. Más que aquí, que ya tenemos. Vale. A ver, fueron a Las Vegas. ¿Fuiste a la tienda de empeños del calvo? Pasamos por delante. Me parece que ella, como cada vez que lo pongo en la tele me hace quitarlo, no era una cosa. ¿No fuiste a decirle, no, Serric, parece falso? Parece falso. O sea, no voy a hacer el meme. No, no llegaba. No he sido tan friki. Había muchas cosas que hacer en Las Vegas. No, no. Es que no veo nada más importante. Los casinos, el ludopatía. A estar de las perras. Y se puede entrar, hablando de casinos, se puede entrar a los casinos esos temáticos que aparecen en las películas. Ahí tú puedes... No, no puedes entrar a las piscinas, ¿no? Exacto. Las piscinas son solo para residentes, digamos. Para los clientes del hotel. Para los clientes del hotel. Pero el casino, cualquier casino que hay hasta en el aeropuerto de Las Vegas, está lleno de máquinas tragaperras. O sea, ya lo ves. Ya te van presentando. Por si estás haciendo una escala. Sí, sí, no. O sea, estaba lleno. Además, que era curioso porque ahí había que coger un trenecito para que te llevara lo de las maletas. O sea, aterrizabas. Sí, pero explícaselo a ella que cogía un trenecito sin su maleta. O sea, que era un sufrimiento. Eso fue un momento duro. Bueno, bueno. Eso, nosotros cuando estuvimos en Chicago también nos pasó algo así, creo. No, no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, que cogimos un tren para ir de un sitio a otro. Sí, sí, no. Nosotros íbamos siguiendo a la gente diciendo, ¿será por aquí? Asustado. A ver si vamos a ir a otro sitio y nos hemos dejado la maleta por ahí. Pero el tema de casinos, cualquiera, tú puedes entrar. Nosotros no nos dio tiempo a ver muchos. No, porque hay muchísimos. Pero el Benetian, por ejemplo, que era el que nosotros estuvimos alojados en el Mirage, que es el del volcán. Y enfrente teníamos el Benetian, que tiene góndolas por dentro. O sea, que tú puedes pagar como la tiene en la plaza de San Mar. Además, el techo está pintado como si fuera de día, con nubes y cielos. O sea, tú entras allí, parece que está de día, que estás en el exterior. Y había una reproducción de la fontana de Trevick casi tamaño natural. O sea, es que es espectacular. Vale, o sea, que cuando hablamos de Casinos, no solo es el entrar a jugar a las máquinas. No, no, eso es lo de menos. Y todo el entorno. Eso es lo de menos para los pueblos divinos como nosotros. Allí la gente va... Sí, bueno, nosotros... Bueno, sí, allí hay de todo. Pero es cierto que el espectáculo es ver todo. Además, es una calle, el strip. Nosotros lo vimos todo por primera. El vaquero que se quita el sombrero ya lo han quitado, ¿no? Ese es que está en la parte antigua. Sí, claro. No existe. O sea, además es otro mundo. A mí me gustó bastante. Está en la otra punta, tienes que coger un autobús y tal. Porque ahí hay un autobús que cruza una calle. Como es la misma calle, para arriba y para abajo. Lo que pasa es que es lentísimo porque hace muchísimas paradas y tal. Y entonces, aparte del Fremont, es, como decía, la parte chavacana de las reglas. Mucho más barato. Fue el sitio más barato que encontramos. Veías a la gente con litros de cerveza, con vasos de esto de litro. O sea, que en el resto de esto no se veía. Y mucha luz, mucha música fuerte. Todo en la calle. O sea, era más chavacano, pero curioso. A mí me gustó. O sea, más latino. Sí. Más de pueblo. Más nuestro. Nosotros ahí, pues eso, ibas en la calle, mucho espectáculo, contorsionistas, gente disfrazada para hacerse fotos. Y esa cosa que hiciste y vosotros... Esa cosa de todo lo que hiciste. ¿Qué, cómo suena una boda en Las Vegas? Supongo que te refieres a eso, ¿no? Esa cosa. No suenaba muy bien. O sea, no, que es ya el decir, vamos a Las Vegas, vamos a hacer lo más cutre... A ver, es... No, es típico. Lo más típico, más que cutre. Es típico, es una cosa. Mola, mola. Mola, mola. A ella le gustó eso. A mí me gustó porque yo no sabía nada, era una sorpresa, y pensaba que nos íbamos a cenar. Y me dice, no, viene un autobús y te llevan. Y yo, ¿y cómo volvemos? Ah, pues nos recogerá también. Muy bien. Pero había alquilado una limusina, fuimos en limusina a la iglesia. Es que soy un romántico. ¿A la iglesia? Sí. Capilla. Capilla. La Chris Lane Chapel. Y nada, y cuando llegamos, pues estábamos... Pues Elvis no estaba. Tuvimos que esperar a Elvis. Tuvimos que esperar a Elvis. Se la había olvidado. Tantos años el hombre, pues está mayor y se la había olvidado que tenía que venir. Y nada, en 15 minutos te hace el paripé, te canta un poco, te baila y... Te canta una canción al entrar, una al salir, te hace el espectáculo ahí de la quieres, no la quieres, te la quedas, tal. Fotos, que luego... Paga, tienes que pagar religiosamente. Y ya está, o sea, es un negocio porque mientras nuestro Elvis no venía, ya entraron unos españoles sin cita ni nada, además en pantalón corto y vaquera. Sí, ahí puedes ir como quieras. Y se casaron. Y se casaron. Y se casaron. Y se ha llegado, nada, pues nos hemos casado. A ver, ah, pues nada. ¡Enhorabuena! Y después de ver tanto Padre Forzoso no fuisteis al Ibabao del casino. No, no lo encontré. No estaba entre los más famosos de la zona. O sea que tú conseguiste hacer algo que no hizo el tío Jesse, que fue casarse con la vega. Sí. Hemos superado. Hemos superado al tío Jesse. Reto superado. Esto es para muy frikis. Fans. Fans. Fanservice. Y los casinos, ya lo que es puramente el juego. El vicio. El vicio. Mucha gente vicia. A todas horas. A todas horas. ¿Ahí no hay relojes? Por supuesto, ni día ni noche. No, no. Tú te levantas, a lo mejor son las ocho de la mañana, las ocho y media, y ya hay gente jugando. O sea que no es... O sea, es un continuo. O sea, siempre hay... Obviamente por la mañana hay menos mesas que por la noche abierta, pero siempre puedes jugar. Siempre puedes jugar algo. Siempre puedes jugar algo. Además, las bebidas, cuando tú estás jugando, viene una camarera y te pregunta qué quieres y te lo da gratis. O sea, para que no te vayas. No te vayan ni al bar. Sí, sí, nada. Pero si tú te quieres pedir una cerveza o dos o tres mientras estás jugando, te las traen. Y tú no las pagas. Le da su dólar o su... Y siempre que te vean jugar, por supuesto. Sí, no. Yo creo que es cuestión de hacer tipo circuito. A nosotros nos ha pasado de estar 15 o 20 minutos y no acercarse a la camarera y de recién llegados pasar a la camarera. Entonces van haciendo un circuito, nosotros estábamos siempre en la misma máquina de ruleta y a lo mejor eso iba pasando y había veces que si estábamos más tiempo, pues volvías otra vez y volvías a pedir. Le dabas un dólar de propina y ya está. Me ha sorprendido mucho, por ejemplo, claro, que es por el vicio que permitían fumar dentro. Sí, sí, eso es el único sitio donde se... Claro, porque ahí no quieren que salgas a fumar y digas, uy, qué tarde es, me voy a casa, ¿no? O sea, entonces está permitido fumar, beber, ir en chanclas, o sea, no hay ningún, salvo los niños que pasan por el casino, pero digamos por el pasillo central, no pueden acercarse a las máquinas y tal, pero está todo permitido, puedes ir en... o sea, no hay código de vestimenta ni nada. Nada, eso. Ahí hay jugada de dinero. Ahí manda el dinero. Ahí, totalmente. El dinero y ya está. Vale, vamos a apartarnos, vamos a salir del street, de la calle principal. ¿Qué más se puede ver en el desierto? El Gran Cañón. El Gran Cañón, que nosotros contratamos una excursión, que vas en avioneta, te llevan hasta el Gran Cañón. Luego puedes... hay una opción que vas en barca, ¿no? Sí, ahí cuanto más te gastes, más cosas puedes hacer. Lo típico es ir en coche, pero claro, perdías mucho... bueno, en coche, en minibús, de estos, pero pierdes el tiempo, el desancio... Son muchas horas. Nosotros solo vimos una parte del cañón, que es la visitable, sin hacer noche. Luego hay zonas más profundas, que hay hoteles allí, pero nosotros no teníamos tanto tiempo. Entonces elegimos la avioneta. ¿Dónde estaba el... vimos... ¿cómo se llama? La herradura. Sí, esa es la parte que no vimos. No, pero que es donde nos hicimos la foto con la... Ah, el Skywalk, sí. Eso, el Skywalk. Es un mirador con el suelo de cristal. Qué impresión, ¿no? Sí, sí, a 4.000 metros. La verdad es que está mejor hecho, porque te ponen patucos de estos del hospital, para que no manches el suelo y den más impresión de cristal. Claro, sí, porque si no se llena de puertas. Claro, ya pierde la... tú vas con avioneta, aterrizas en el aeropuerto y luego hay, creo son tres sitios que oye un autobús que va haciendo el circuito. Y es un autobús incluido, o sea, tú te subes y te bajas. Entonces el primero es como un rancho indio, pero bueno, que puede ser el Fort West que teníamos aquí en El Cante o el Oasis de Almería, en Cutre. Tienes una pequeña visión al final, panorámica. Luego el Skywalk, que es la herradura esta de cristal que hemos dicho, que eso está explotado por los indios, no puedes hacer tu foto con tu cámara, hay un arco metálico para que no entres móviles ni nada, te hacen la foto ellos y la apagas. Si la quieres, obviamente, pues te hacen nada más, te hacen un minibook, o sea, tírate al suelo para ver que se vea la impresión, ahora ponte así, ahora cógelo y tal. Y luego tú compras una, dos, tres o ninguna. O todas. Bueno, eso ya lo dudo. Depende del dinero que tengas. Y luego había un par de miradores que eran los típicos que ves el Eagle Point y tal para hacer fotos y vas por libre. Ya vuelves a coger el bus y la avioneta y ir para casa. Está muy chulo, el Gran Cañón está muy chulo. Hay que verlo, eso hay que verlo. ¿Y a la presa Hoover no fuisteis? La sobrevolamos. Si vas en autobús, sí que paras en la presa Hoover, pero nosotros la sobrevolamos. Sí, bueno, de todas maneras es una presa. Aquí hay un poquito más pequeñas, pero tenemos la de Tibia, que es el lado. Pues eso, y realmente, hombre, si vas en autobús, pues sí, lo mismo. Te hacen la foto de, ¿de dónde es esto? La presa Hoover. Ah, eso está en la presa Hoover. Exactamente, pero... Ok. Como si estuvieras en Ivy, vamos. Y de ahí ya, avión o no? No. Hay coche, ¿no? Ahí fue con el coche. Era la parte que yo tenía un poquito más de respeto. Sí, sí, es para tenerlo. Porque todo íbamos por nuestra cuenta, que daba un poquito de rollo, pues sabes que apareces en aeropuertos, en sitios y tal, te has jugado la vida, pero el coche... O sea, coche de alquiler, estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, no comprar un coche. Comprar el coche, le echamos cuentas y no nos salía el coche. Pero el coche puede ser haber cogido, yo qué sé, un... Un coche, un blau lacar, un blau lacar. Un Uber allí, los Uber van espectacular. ¿Qué alquilasteis, un coche? Alquilamos un coche, lo alquilamos desde aquí y pese a todos los comentarios negativos que había habido, que allí te venden, que tal, nosotros lo alquilamos a través de la misma empresa que he dicho antes y la verdad es que nos lo sacó muy bien la chica, muy barato, incluso más barato de lo que yo estaba mirando en páginas de internet y llegamos allí y ya iba incluido el seguro, porque siempre te dicen... Si no, si en el seguro no lo hagas. Ya, ya, pero que te dicen... Por nuestra experiencia. Si sacas el seguro, este no te cubre si pinchas o no te cubre si... Sí, para intentar sacarte... Tenías que sacar el mega completo, que te cuesta a veces más que lo que... No, si no a veces, te cuesta más. Por eso que, pues por lo visto, según nos joventó la chica de la agencia, los europeos ya, no sé si es que somos muy burros conduciendo o algo, o que... No lo sé, pero nos lo dieron, nos ha salido caro y llegamos allí, sacamos el coche y no nos jobraron ni nos ofrecieron. De Las Vegas a Los Ángeles. Si lo cogimos en el aeropuerto de Las Vegas, porque nos salía una tercera parte que si lo cogías en el strip, en el strip tienen agencias, pero era tres veces y nosotros lo dejamos en el aeropuerto de Los Ángeles, o sea, de aeropuerto a aeropuerto. ¿Y qué tal la experiencia? Mejor de lo esperado, el tráfico... Son todo coches automáticos. Tuvimos que preguntar cómo funcionaba, que yo había visto alguno y tal, y el tío, el típico negro este de 180 kilos, se enojó mirando y dice, pues, acelerador, freno. Miraba con la cara y me dice, no, ¿qué quieres que te explique? Los europeos somos así, no nos conocemos mucho. Y la verdad que bien. El viaje bien, muy recto. Líneas rectas. Vigilando la velocidad. Sí, controlando mucho la velocidad, aburrido, porque los límites eran bastante bajos, creo que eran 70 millas. Que 70 millas son como a 110 kilómetros. Sí, 110 en carreteras largas. Pero tendría control de crucero, ¿no? Si lo tenía, no lo puse. Ah, vale. Era, de todas maneras, era un coche muy utilitario, una gama bastante básica. Sí, no, de todas maneras, era por hacer algo. GPS llevaría para ir a... Sí, con el móvil. Ah, con el móvil. No, no lo... No, no, se podía contestar, pero en el maps estuvimos... De todas maneras, era seguir recto. Sí. Sí, del aeropuerto al aeropuerto bajé de alguna curva. Pues tampoco mucho. Ahí, por dentro de las ciudades, nos movimos siempre con el maps. Con el Google Maps, de toda la vida. Y las carreteras... Es lo bueno que esto es universal, no tienes que descargarse. Sí, y encima, por la compañía que tenía ella, el roaming era gratis, con lo cual pudimos aprovechar que eso también... Ah, esa era la siguiente pregunta. Sí, sí. Pero para eso necesitas internet. Si no, descargabas mapas en cada mañana. Nosotros subimos ese problema en Inglaterra, ahora ya no nos pasa nada. Claro, o sea, allí lo van a quitar, precisamente lo han quitado ya esa compañía y ya no es gratis. Lo único que hay mucha gente que lo que hace es sacar de prepago allí. Sí, se saca aún. Mala pena. Vale, el caso es que llegaseis a Los Ángeles. Llegamos. ¿Cómo fuisteis a comprar el mapa de las estrellas, no? No. ¡Wow! ¡Primos al pasivo de las estrellas! Los Ángeles, la verdad es que... No sé si también nos pilló cansados, nos decepcionó un poco la ciudad. A todo el mundo, ¿eh? Todo el que yo leo, nadie habla bien de los Ángeles. Es bastante. Encima la preparamos peor, porque cuando quisimos hacer un tour, que era el de los estudios de la Warner, ya no quedaban entradas. Porque era domingo. No los sacábamos anticipados, no sabíamos que sí lo hacemos, que no, que sí, que no, tal. Bueno, estuvimos a punto de quedarnos un día más en Las Vegas, por el vicio, pero al final mantuvimos el plan original. Contratamos un motel en Los Ángeles para dormir, porque como llamamos coche, del típico... Tienes que buscar algo con aparcamiento, porque si no es así posible. Sí, el típico motel, con nuestra alfombra esta, parecía, faltaba la marca de tiza del cadáver, era su máquina de hielo rota, esa era muy... ¿La piscina vacía? No, en este no había ni piscina. Gestionado por chinos, que preparaban un desayuno, o sea, en plan, como si fueran de la familia, se preparaban unas galletas, y cuando se acababan se habían acabado. La señora preparaba una especie de mini donuts, unas galletas y una máquina de café, y cuando se acababa, se acababa. Y lo cogimos muy cerca del Paseo de las Estrellas, para ir andando, y que era lo más... Sí, lo más típico. Hacerte la foto... Sí, yo se lo dije, es una ciudad muy... Santa Mónica también está... Sí, Santa Mónica es lo más bonito. También hay que verlo. Pero es una ciudad muy de... De postureo. De postureo. De hacerte la foto con la estrellita, de hacerte la foto con el cartel... ¿Fuisteis a la playa de los vigilantes? Sí. Nos hicimos la foto con Michi Bukana. Pero no nos bañamos. No. El agua allí es asquerosa. Claro, en la zona de puerto... Claro. Porque es el puerto de Santa Mónica, es el parque de atracciones... A ver, no olvidemos que cuando veíamos la serie, la playa siempre estaba vacía. Sí. O sea, también tenía pinta de hacer frío allí. Los vigilantes de la playa, aquí en el Postiguet en agosto, no. Allí había... No cogían tanto. Había gente... Pero poca bañando, sí. Pero bañando, sí. Bueno, es que acuérdate que tú... Pero bueno, eso fue... Veías unos bichitos. Había bichitos. Qué bonitos eran. Cuando les da el agua, se entierran en la arena. Y eso, para bañarse, claro. Era un desagüe. O sea, era... Sí, sí, sí. Era bastante desagradable comparado con las playas que tenemos aquí. Pero lo que es el puerto en sí, hay muchísima gente. Pero bonito. Sobre todo nos quedamos a ver atardecer y tal. El parque de atracciones, lo típico, de fondo y tal. Pero eso, mucho posto. O sea, ¿al parque de atracciones subisteis o...? No, o sea, es más feria. Sí, es una feria. Es una feria en el puerto. Exactamente. Como la de Connie Aguilar de Nueva York. Está subiendo o subiendo en nada. O sea, hemos visto en un montón de series. En Lucifer hace poco la vista. Sí, además es muy típica la imagen. Hay muchísima gente, hay muchas tiendas y tal. Comes por allí. Pagas. Pagas. Parking. El parking cuesta encontrarlo. Y nada, estuvimos mareando por ahí. Ahí en Los Ángeles, realmente, la gente recomendaba mucho lo que era el Parque de la Universal y tal. Pero como somos unos catetos, pues no fuimos. A ti los parques de atracciones no te entusiasma. A ver, el Parque de la Universal, el de Orlando, es una pasada. Claro, es que yo mi intención es ir a Orlando algún día. Y todo el mundo, los comentarios decían que el parque está bien, pero comparado con el de Orlando, el parque está bien. Entonces, pagar ciento y pico dólares que valía, a ella no le gusta. El suelo de Florida es mucho más barato que el de California. Sí, me imagino que será... Que Les Luzor hizo un plan para hundir California y montarla. Menos mal que no la hizo. Si no, no hubiera podido ir. Pero eso, al final Los Ángeles quizás nos falta un poquito de preparación, nos pilló ya cansados, pero... Y que tampoco tiene mucho para mí. Y ya, por fin, yo creo que ya termina el viaje. ¿Qué tal la vuelta, aparte de agotadora? ¿Algo que comentar sobre el... No, a ver, tanto los vuelos de ida y de vuelta, es cierto que el ocio está muy bien programado. Los vuelos estos de ocho, bueno, ocho horas a la ida, diez a la vuelta. Tienes televisiones con películas en español, tienes el trivial, tienes el solitario, tienes para hacer puzzles, más todo lo que te puedas llevar tú. Pero es cierto que se hace pesado. Los que pueden dormir, como aquí la señora, se les hizo menos pesado. Yo no pegué ojo, no pude... Yo normalmente me duermo de pie en el vuelo, no pude dormir nada. Y el jet lag luego costó un poquito. Sí, eso sí. Yo estuve una semana que por la noche no podía dormirme y a la hora de la sexta podía estar... A las 3 de la mañana y con los ojos como platos viendo la tele porque... ¡Qué guay a ver series! A ver, al principio sí, pero cuando empecé a trabajar ya era un poquito... Los primeros días bien porque tenía todavía vacaciones, pero luego costaba, costaba. Porque ¿cuántos días estuvisteis de viaje entonces al final? Pues salimos de aquí el día 1 y llegamos el 13 por la noche, como bien sabrá Marco. El pringado del chofer que... Pero comimos hamburguesas. Que no solo los recoge, sino que antes de llevarlos a casa a las 12 de la noche los llevo a cenar. Porque venía... Aquí alguna venía de en vallar. Que no me daban de cenar bien. Bueno, pues ya hemos terminado el viaje, pero como hemos dicho, el programa lo queremos enfocar a que comentemos cosas relacionadas siempre con el tema. Bueno, lo primero que hemos preparado es que tenéis un programa que ya lo habremos subido, que es el de una película que hemos elegido, que es... ¿Qué es? La Roca. Y os dejamos este pequeñísimo resumen, un minuto sin spoilers. Os contamos en este programa de Canal Osera las películas que acabamos de ver en el salón de casa. ¡Hola, Héctor! ¡Hola! Y a Belén. ¡Buenas! ¿Por qué vamos a hablar de él? La Roca. Mariluz tendría que hacer una sinopsis que no se ha preparado. Por si no sabéis que existe Alcatraz. Alcatraz está y hay gente que aventuras y desventuras en Alcatraz de Armas Biológicas. Habéis visto la película, por lo menos, ¿no? A mí me gustó. La parte que veo interesante es precisamente esa presentación de personajes. Increíble, pero no está mal del todo para ser un tipo de película que no me gusta. La película no es como el vino, no ha envejecido bien. La tenía más idealizada. Los primeros 20 minutos está diciendo, ah, pues está bien, no es tan mala como yo pensaba. Ponía que la película estaba dedicada a Don Simpson. En cualquier escena donde Ed Harris está en pantalla, la película mola. Pues a mí me pareció ridícula. O sea, ese hombre no tenía que haber sacado la cabeza con la que se estaba oyendo. Viendo la escena de la persecución por San Francisco, considerar ridículo. Y luego, además de eso, tenemos varios programas que hemos ido subiendo este mes. Hemos metido cosas de monstruos, hemos tenido la Biblioteca Invisible. Tenemos muchas cosas que podéis ver en podcast y en el canal de YouTube también. La mayoría, la Biblioteca Invisible no, porque tuvimos un problema técnico. La Biblioteca Invisible la dedicamos a... A la Princesa Prometida. Tanto el libro sobre todo y un poquito la película. Y en Cosas de Monstruos hemos hablado de Godzilla. De la versión... Otra más de Godzilla. Otra más de Godzilla. La versión de 1984. Una especie de semi-reboot que se hizo en una nueva etapa. Un programa que os recomiendo mucho porque, como siempre, muy divertido. Además, tenemos dentro de la temática que estamos hablando hoy, de Estados Unidos, viajes y todas estas cosas, tenemos podcast. Podcast, sí. Me está buscando y voy a recomendar dos. Uno es un portal, más que un portal, una radio online o como lo queráis llamar. Se llama Radio Viajera. Y tiene programas en concreto, de hecho, emiten online. O sea, tú te entras en la web y están emitiendo algún programa. Por lo menos yo he entrado dos veces y estaban emitiendo en directo. No sé si emiten en bucle o qué ha coincidido. O es casualidad. O es casualidad o coincidido. Pero de todas maneras sí que tienen un montón de podcast de programas dedicados a cualquier destino. Porque hay desde Asturias a Tailandia o hacer surf en Emiratos Árabes. Hacer surf por la arena en Emiratos Árabes, en el desierto de Emiratos Árabes. El caso es que también tienen un par de viajes, un par de programas dedicados a un viaje por la costa oeste. Un poco el viaje que ellos hicieron. Muy similar y donde cuentan lo mismo, sus preparativos y demás. Y luego otro programa que se parece a la web que ha comentado Héctor antes. Este se llama Un Minuto en Nueva York. Es de un español residente allí. Y en cada podcast comenta algún sitio donde ir. En el que yo estuve escuchando hablaba sobre todo del Empire State. De la típica visita al Empire State que mucha gente hace porque es muy romántica también, en teoría. ¿Pero son de un minuto? No, son un poco más largos. Pues sí, un minuto de podcast es... O sea, no todo el mundo es tan charlatán como yo, lo sé. Pero un minuto es demasiado poco. Que me parece una capacidad de condensación excesiva. No son largos, pero no son tan breves. ¿Youtubes? ¿Habéis preparado...? He preparado canales de YouTube. Ninguno de estos son completamente de viajes o principalmente de viajes. Pero cuando viajan alguna vez, pues sí que cuentan todo lo que pasa. Pero han viajado a Estados Unidos. Sí, los dos han viajado a Estados Unidos. Pues cuéntame. El primero es Alex el Capo. ¿A qué se dedica normalmente? Es casi totalmente de gameplays. Pero también eso... Que es lo tuyo, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, hace poco viajó a Estados Unidos y pues hizo un directo de preguntas y respuestas respondiendo lo que la gente quería preguntar. O sea, sobre dudas de su experiencia en el viaje, me refiero o algo así. Sí, o también hace un par de años o así viajó a Japón e hizo un blog allí y luego al fin, cuando volvió, hizo algún vídeo contando la experiencia. A ver, tenemos un par de personas que conocemos que aún están en Japón. El programa del viaje a Japón está pendiente desde hace años. Ese tenemos que hacerlo también. Viajar a Japón lo veo más complicado. Pero que venga gente que sí que ha viajado, eso tenemos que hacerlo. Posiblemente a Estados Unidos sí que hagamos algún viaje. Ojalá. Pero... Segundo, youtuber. Nat Moon Vlogs. Que es un canal que hace vlogs que, por lo que he visto, principalmente sobre tips para alguna cosa. Principalmente con el objetivo de mujeres. Porque suelen ser, por ejemplo, tips para que no se destropen las uñas. O tips para hacerse el pelo bien. Si es que me he quedado un poco cortado. Ha quedado decir, esto necesitamos aclararlo. Por favor, que eso es un programa familiar, hemos quedado. Sí, 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 ok. Bien, perfecto. Cosas femeninas. Tips de... Mundo... Mundo leí. Mundo rosa. Pero también... Qué machista me ha llegado eso, lo siento. Cuando viaja, pues hace algún vlog de allí o de contando la experiencia. O cuando fue a Estados Unidos, hizo un vlog de cinco tips que hacer en Estados Unidos. Vale. Páginas web. Páginas web. Aparte de la que ha comentado Héctor, no sé si tú la tenías apuntada. No, esa no la tenía apuntada. No, porque me centré más en... Bueno, me centré al revés. Me descentré. Diversifiqué en general un poco de Estados Unidos. Ya que teníamos... Muy mal, muy mal. Porque el objetivo es Estados Unidos. Eso estoy diciendo. Ah, entonces te centraste en Estados Unidos. Sí, pero que no me centré en una ciudad concreta de Estados Unidos, que es a lo que me refiero. Lo que Héctor estaba hablando de que la de a Nueva York era específica de Nueva York. De ahí, del nombre de la web. Falta comunicación. Tienes que escuchar. Qué difícil. Bastante es que hablo. Dos cosas a la vez no me salen. El caso es que os traigo una web que se llama mochileandoporelmundo.com. Ok. Que es una pareja, Roberto y Letizia, que se conocieron... Letizia con zeta. Que se conocieron precisamente... Son mochileros. Se conocieron en Italia. Ella es italiana y él es español. Y en una de sus... Entonces es Letizia. Letizia. Por ejemplo. Con la mano, sí. Ah, sí. Letizia, por favor, corrígenos. El caso es que se conocieron en 2007, se encontraron y ya fueron inseparables a partir de ahí. En el 2011 empezaron a escribir sobre su experiencia en estos viajes mochileros y llegaron a encontrar que podían vivir de ello. Porque precisamente esa es su pasión, entonces qué mejor que poder vivir de tu pasión. Entonces ellos comenzaron con esta web, empezaron a contar sus experiencias y la verdad es que les fue bien. Y pues ahora pueden vivir de ello y eso les permite el seguir viajando, con lo cual han retroalimentado su pasión. Con el tema viajero. Sí, como los canales de gameplays que empiezan a cobrar. ¿Algún consejo en concreto de esta página? Bueno, tienen también consultoría, digamos, de viajes, pero aparte de eso explican no solo tema de puramente el viaje, de cómo llegar o darte tips interesantes de viajes. Han viajado por los cinco continentes y por supuesto también tienen de Estados Unidos, tienen un montón, tienen dentro del blog, tienen entradas específicas por costas, tienen de ciudades, tienen de zonas, tienen de lo que queráis. Y aparte tienen apartados de desventuras, de pegas, cosas que han tenido que sufrir o por las que han tenido que pasar para que veáis que todo no solo es disfrutar y a pesar de todo de eso también se puede disfrutar o por lo menos aprender. Con lo cual esa parte la tienen, tienen parte de alimentación, de cultura, de sitios donde comer, con lo cual eso no solo visitar, sino que todo lo referente a viajes, cómo hacerlo barato, que eso también está muy bien. Entonces esos sitios donde comer, cosas gratis que hacer o visitar, con lo cual tienen tips muy interesantes. Y de Estados Unidos, pues yo me había apuntado ahí alguno, hay uno que era cómo preparar un viaje a Estados Unidos sin no morir en el intento. No, pero ya no hace falta que nos cuentes todo lo que hay en la web, que entren en mochilerosporelmundo.com Mochileando por el mundo. Es que ya no veo. Ya, por eso lo leo yo. Eso es Marilu sacando el dedito. Cuando lo hice con ese tono es Marilu sacando el dedito. Disfrútalo como mejor consideres. El caso es que os quería traer también una web, porque buscando webs encontré una curiosa, que al principio la vi muy negativa, pero luego le he estado paladeando y he dicho, pues oye, el caso es que os lo cuente y vosotros... Al dicho, ya que no encuentro otra, voy a poner esta. Y vosotros decidís... No, no es una web en concreto, es un tipo de webs, que son webs sorpresa. Webs de viajes sorpresas. Webs de viajes sorpresas. Sí, webs sorpresas son todos. No, pero eso, webs de viajes sorpresas que me llamó mucho la atención, porque tú dices dinero que te quieres gastar, dices cuándo sales, cuándo llegas, puedes poner un poco de restricciones. Esta, por ejemplo, que apunté yo, que es wowtrip.com, pero hay varias, es decir, no es que sea esta única, en su género. Bueno, pues eso, eliges origen-destino, número de personas que viajan y... Origen-destino no, perdón, o sea, fecha de origen y fecha de... Fecha de entrada. Fecha de salida y fecha de vuelta. Gracias. De nada. Y así te sientes útil. Gracias. Y llevo un rato callado y sabes que eso me pone nervioso. Y eso, personas e importe, y esta, por ejemplo, se centra en Europa. Sí que luego leyendo las condiciones, porque, dicho así, ya está, no te dicen nada más, tú pagas, pones para los billetes el nombre de personas, de las personas concretas y demás, y dos días antes te mandan tu destino... Y tú haces la maleta rápido si vas a calor o no frío. No, sí que dentro, o sea, dos días antes, cuando te informan de qué aeropuerto vas a salir, y te hacen incluso el check-in y demás, te dicen también la temperatura que va a haber... Pero ni siquiera sabes... No sabes dónde vas. Bueno, lo sabes, si te dan el nombre del aeropuerto, sabes a dónde vas. No, es de tu aeropuerto de salida, no a dónde vas, es tu vuelo y el aeropuerto. Sí que dicen que si eres una persona muy nerviosa y muy desesperada, ahí en ese momento, esos dos días antes, sí que te pueden decir tu destino si lo consideras, pero bueno, te sugieren incluso que lo conozcas en el momento de la salida. Que viajes con antifaz, tapado de los ojos. Esto dicho así al principio, conforme lo leí, dije, me parece muy fuerte que la gente coja esto, sinceramente. Disculpadme los de WowTrip así de primeras. Luego entré ya y lo miré con más cariño y miré las condiciones de viaje, y sí que es cierto que te aseguran unos mínimos hoteles, por ejemplo, bueno, esto es viaje en avión y hotel, es lo que ellos te reservan. Te aseguran hoteles de tres o cuatro estrellas, te aseguran baño privado, digamos, en la habitación, es decir, que en ningún momento vas a compartir. En un B&B. Eso es. Aparte de que es por Europa, es decir, si miras el condicionado... Hay unos mínimos de calidad. Exacto. Que por lo menos ya te dan una tranquilidad de decir, a ver, claro, yo estoy pagando y a ver, me meten en un cuchitrilo. No. Es decir, yo eso lo veo para la gente que viaja mucho. Nosotros que viajamos una vez cada 20 años... Bueno, viaja mucho o gente, por ejemplo... Muy indecisa, que diga, no quiero pensar dónde voy. O que no disfrutas, a lo mejor, preparando el viaje. Es decir, hay gente que se agobia mucho diciendo, ahora tengo que organizar. Hay gente que lo disfruta y es casi tan motivador. A lo mejor luego no haces ni el viaje, pero has estado ahí meses organizando rutas. Es como la gente que viene a las revistas de decoración. Por ejemplo, y no tienes por qué estar decorando tu casa. Pues esto puede ser lo mismo, pero hay gente que no. Hay gente que a lo mejor sí que quiere viajar, pero es un agobio pensar dónde, pensar cuándo y ponerte a organizar. Y dentro de lo desconocido no saber lo que... ¿Sabes dónde voy dentro de Europa? ¿Me voy a dónde? Pues ellos... Es una aventura, una ruleta. Y conoces sitios interesantes que a lo mejor no se te hubiese ocurrido ir a ti. Te lo organizan ellos. Entonces, ellos sí que te aseguran que todos los viajes que ya has hecho con ellos ya no te aparecerán en sus destinos. E incluso, de manera gratuita, de todos los destinos que te ofrecen, tú puedes descartar gratuitamente uno. Y luego, eso sí, ya pagando, puedes ir descartando todos los que tú quieras. Eso ya me parece menos bien. Pero al final ellos tienen que ganar también. Es una empresa. Pero que esto no es EA, es una empresa de viajes. Repite la dirección y ya sabemos. Ah, wowtrip.com, de todas maneras lo pondremos en la descripción. Así que sé que te gusta tanto esa tarea que te comentamos. Sí, sí, porque además me lo ponéis muy fácil siempre. Sí, sí, sí. Nada, le haremos la lista para que no se queje. Pero el caso es que en la descripción tendréis en las direcciones... O quiere ir por el guión buscando... V, V, V... No, esta no. Esta sí, esta es la misma. Pues nada, eso. ¿Podemos pasar a los cómics? Sí, esto lo he puesto a última hora, porque ayer revisando la colección a mí me sonaba que estaba, pero digo, bueno, quería estar seguro. Para los que nos veis en YouTube, estoy enseñando a la cámara el cómic. Es New York City, The Big City, de Will Eisner, que es un cómic... Si veis, el cómic es bastante antiguo. Y es... Yo soy muy, muy fan de Will Eisner. Para algunos que conozcáis Spirit, él es el creador de Spirit. Olvidaos de la película, la película es basura, infecta, pero los cómics de Spirit son muy buenos. Y es realmente el inventor de la novela gráfica como tal. No lo que ahora a los que les da vergüenza decir te veo dicen novela gráfica, no. Will Eisner hacía muchas novelas gráficas y es que juntaba historietas, partes de cómic puro, con textos. New York City es un... Tiene Will Eisner, tiene varias obras, pero en New York City no hace falta que te quedes ahí. Parece que Mariluz se ha puesto en plan azafata del 1, 2, 3. Bueno, más bien de la ruleta de la fortuna. Para que tú puedas gesticular. Ya puedes dejarlo si quieres, sí. Lo que tiene Will Eisner es que es capaz de encogerte el corazón con una página y partirte de risa con la siguiente. O sea, tiene una capacidad expresiva en sus dibujos y en sus paisajes de la ciudad que es absolutamente maravilloso. Yo es un cómic... El de New York City o sobre todo especialmente la gran novela gráfica que es El Contrato con Dios, que es una obra maestra, lo recomiendo muchísimo. Y este New York City no es tan poderoso como El Contrato con Dios porque son más páginas no siempre relacionadas. A veces son sketches, pero que pueden juntar el humor con el drama o incluso eso, una página partir de risa, la siguiente encogerte el alma y querer llorar encogido en un rincón. Más cositas. ¿De videojuegos, Isan? ¿Tenemos algo de viaje? Ah, no. No, de juegos de mesa. Juegos de mesa, juegos de mesa. Tenemos de juegos de mesa, bueno, el New York 1901 que ya comentamos. Sí, que ya comentamos. Si lo llegamos a saber no lo hubiéramos comentado porque ese, además, es el juego ideal para comentarlo hoy. Vete o escuchar nuestro programa anterior. Y además tenemos también el Chicago Express y el Union Pacific. Sí, que son dos juegos de trenes que están ambientados con un mapa de Estados Unidos. Y el Viajeros al Tren. El Viajeros al Tren tiene una versión original de Estados Unidos también. O sea, hay muchos juegos de trenes por Estados Unidos. Sí, está demasiado. Hay muchos juegos por Estados Unidos en general. Sí, pero de trenes, las primeras versiones de los de trenes suelen ser por Estados Unidos. Luego los buenos, que son las siguientes ediciones, ya se vienen a Europa. Y como somos más retorcidos, es más divertido. Sí, porque el Viajeros al Tren, el de Europa está mejor, es una evolución y está mejor que el de Estados Unidos. En videojuegos no has encontrado nada, ¿no, Izan? No. De qué hablarnos. Y, bueno, quería comentar algunas series porque hay una serie que, habiendo estado en Las Vegas, cómo no comentar, la serie Las Vegas. ¡El Montecito! La serie Las Vegas, con... Es una serie creada por Grey Scott Thompson, que tuvo cinco... Gary. Gary, es que no veo. ¿Te has puesto un teleprompter para ti y yo no veo? Que tuvo cinco temporadas. Esa sí que la has visto tú, Héctor. Era buenísima. Bueno, buenísima. Una obra maestra. Estaban ahí James Caan... Estaban los intresijos de la auténtica Las Vegas. Y luego las chicas Molly Sims, Vanessa Marfil... La otra que nunca acuerdo cómo se llama, la de la boca gigantesca, la pelirroja. Dice, pues si no te acuerdas tú... Eso, de nombre. Las infelices para siempre. Una serie, la verdad, es que muy, muy, muy chorra, pero que era muy entretenida. La verdad es que era muy entretenida. Sí, al final, porque no sé si fue de las primeras, ¿no? Porque esto creó una saga, o estamos hablando de una serie... No, 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 tú dices CSI. Ah, sí. CSI es otra. Ah, vale. CSI, sí, es verdad, que CSI empezó en Las Vegas. Por eso, CSI original se llama CSI, no se llama CSI Las Vegas. Fueron las siguientes las que ya le pusieron apellido. Pero sí, es verdad, CSI no lo había apuntado, pero también es una... Quizás la serie más duradera que se hizo en Las Vegas, porque duró 13 temporadas. Luego hubo una serie que se llamó Alcatraz, que tuvo una sola temporada, que fue en la época de Perdidos. De hecho, fue posterior a Perdidos, porque la hacía... Ese que tiene nombre y apellidos, pero todo el mundo lo conoce como el gordo de Perdidos. Correcto. Que cuando acabó perdido era una serie de estas, así de conspiraciones y demás, porque hacían unos experimentos secretos en Alcatraz. La serie no pintaba mal, pero al final solo duró una temporada. La protagonizaba Sam Neill, el de Parque Jurásico. Ya decía yo que me sonaba el nombre. Y luego, por último... Y Padres Forzosos. Padres Forzosos, que ya lo hemos mencionado antes, pero vale, ok. Y Madres Forzosos, su secuela tardía, que alguien está viendo pese a todo. Y por último, de Nueva York, cómo olvidar Sexo en Nueva York, Sex in the City, una que duró seis temporadas y dos películas. La segunda película creo que es para pegarle fuego un poco, por lo que sé. Yo no la he visto. Yo tampoco. Yo vi la primera. ¿No hicisteis el tour de Sexo en Nueva York? Estuvimos en una de las casas. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Pero no un tour. No, no. Hay un tour muy famoso que sale en muchas películas. Para fans. Para fans. Es que hay muchos fans de Sexo en Nueva York. Y hay quien dice que es una serie muy buena. Que las películas ya tal, ¿no? Pues especialmente la segunda, pero las series dicen que es muy buena. De hecho, fue una de las series más importantes de HBO en su momento. Bueno, había una máquina en Las Vegas, en el casino, sobre Sexo en Nueva York. Ah, sí. Una traga perras. No, no, una traga perras. Una traga perras. Salían los personajes dando vueltas. Oh, qué guay. Muy temático, sí. Ah, Samantha. Ya no me sé más. Sé que hay otras, pero sé que estás avanzando. Vale, pues despedimos ya, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos dado una vuelta por todos los temas que se nos han ocurrido con respecto a Estados Unidos. Dejando... Bueno, ¿el próximo programa anunciamos o lo tenemos...? Bueno, sí. Esperemos que sí, que no se nos caiga nada. Pero que sepáis que el mes que viene tendremos un súper invitado que nos hablará de... No como esta semana, no como estrés. No, que era esta semana. Siempre es un placer. ¡Ay, qué paciencia! Esta semana hemos tenido dos súper invitados y la que viene solo tendremos uno. Un súper invitado. Ay, ay. Claro, pero no por ello son menos súper invitados. Hay que aclararlo todo en esta santa casa. Sí. Pues sí, y nos hablará a todo esto, porque qué más da el número de personas que vengan. Hablaremos de... Hablaremos de locas traducciones. Locas traducciones, sí. De títulos, de películas, novelas, videojuegos... O sea, que hemos comentado durante el programa, pues es todo. Sí, hemos hablado mucho de locas traducciones, sobre todo en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de Canal Osera, de Twitter especialmente. Suele de vez en cuando poner alguna traducción de película o también, aunque menos, de juegos de mesa. Izan va a tener un mes de buscar videojuegos traducidos de formas peculiares. Y la mayoría no los traducen. Ya, por eso he dicho que vas a tener una tarea dura, porque tienes que buscar los que sí que traducen y traducen raro. Pues eso, que condensaremos todas las locas traducciones en un maravilloso programa. A ver lo que sale, porque es un tema un poco peculiar, pero sí. Si vosotros tenéis esas locas traducciones que os han chirriado en los oídos a la vista, pues no dudéis en compartirlas con nosotros. Y para hablar de ello, vendrá José Antonio Pérez, del Camarote de los Más, del podcast de cine, la vida y todo lo demás, que estuvo por aquí con el resto de los componentes hace un par de temporadas, o la temporada pasada, no me acuerdo. Y vendrá porque él es también muy fan de las locas traducciones. Y además así buscaremos alguna película relacionada y... No sé, yo creo que nos vamos a reír o por lo menos va a quedar un programa un poco raro. Una película relacionada, comentamos el viaje de Arlo. Por ejemplo, lo que pasa es que prefiero que sea una película entretenida. O sea, esa película que no se te olvide, mirad si está en la lista y si no hay que añadirla. Pues damos las gracias a nuestros... ¡Súper invitados! ¡Súper, súper! Gracias Héctor por estar con nosotros. A vosotros. Y Belén, un placer. Muchas gracias por invitarnos. Y enhorabuena por tu programa. Siempre hay que decir eso. Siempre hay que decir eso. No se lo pierde nunca. Le ha faltado decir de aquí, de Madrid. Pues nada, con estas risas y esperemos que mucho trabajo y muchas risas para el mes que viene. Nos despedimos. Os esperamos en un mes y hasta entonces, sed felices. Adiós. 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 Adiós.